Sí, en mayo justamente, ahí con Jorge, el técnico que está a cargo en Campoguera, me comentó, bueno, empezamos a iniciar todos los trámites y se nos dio, gracias a Dios, tuvimos esa oportunidad de gestionar ese subsidio y ahora el mes pasado se nos acreditaron. ¿Y en qué consiste este subsidio, esta ayuda? Y es una ayuda, a mí particularmente me ayudó a comprar herramientas para mejorar mi forma de trabajar, no sé, ¿a qué se dedica Cristian? Y yo hago servicio de té y lloro, o sea, cosecho té y cosecho lloro, justamente con ese programa pude mejorar mi herramienta de trabajo, lo que me estaba faltando, conseguí una tijera eléctrica y, ¿cómo es? Y también compré un tanque para riego y esas cosas, y una abonadora con boleadora para fertilizar el té y la lloro. ¿Y hace cuánto que se dedica a la producción? ¿De siempre? ¿Es de familia? No, o sea, mis tíos eran productores teleros, o sea, en realidad tenían un secadero, ellos trabajaban con el cetricón, estaban acá, no sé si algunos de ellos van a escuchar. Pero cuando uno piensa en Campovire, en la zona, piensa ahí al instante en el té, ¿no? En la producción de té. Mucha gente se dedica a eso. Sí, sí, sí. Claro. Té y lloro, obviamente, pero principalmente el té. Y esta... Sí, mi fuerte es el té siempre. O sea, ahora hace años que empecé también con la producción del lloro. O sea, la verdad, sí que es. Y estas herramientas que nos acaba de enumerar, lo que ha comprado a través de este subsidio, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? ¿Más rápido? ¿Mejor el trabajo? ¿Mejor la cosecha, por ejemplo? Y tenés muchos factores, o sea, tenés muchos... O sea, en principio tenés mejora... Mejor, por ejemplo, con el corte de hierro, a mejorar el corte y tenés buena calidad de corte y tenés... Podés abastecer más personales. O sea, tenés un cortador para cuatro personas, por ejemplo. Hacés más rápido... Más kilos, sería. Y capacitas a un... A una persona para que te haga el trabajo. O sea, porque todo dice que son tareceros, pero muchos no saben cortar. Entonces te facilita... O sea, al entrenar a uno que corte bien, cuidás tus plantas y a la vez haces rendir un poco más el trabajo. ¡Gracias!